Una niña tuvo un sueño y su sueño se cumplió Quise ser del independiente en Alcazar de San Juan Vestir su camiseta amarilla y defenderla hasta el final Y ahora soy del independiente y por mi equipo lucharé Soy mujer y juego al fútbol y jamás me rendiré Nuestro escudo brilla orgulloso en el cielo alcazareño Demostrando a todo el mundo que el fútbol femenino es igual de bueno Fuimos pioneras y el club más antiguo de Alcazar de San Juan Y hoy somos mujeres guerreras dirigidas por Millán Quiero ser del independiente porque lo llevo en el corazón Vestiré su camiseta amarilla con nobleza, coraje y honor Como los molinos de viento dominan los campos de nuestra tierra manchega Cada una de nosotras domina el balón con esfuerzo, trabajo y entrega Seguiremos haciendo historia porque competimos con el corazón Es el sentimiento con el que se atan las botas Un equipo independiente y campeón Y soñé que mi sangre no era roja Corría de amarillo intenso Y soñé que este escudo me latía Poderoso y fuerte en el pecho Y desperté con las botas atadas Y dispuesta a saltar al campo Para dejarme la fiel por mi club Y por mi pueblo al que siempre estoy honrando Quise ser del independiente En Alcazar de San Juan Vestiré su camiseta amarilla Y defenderla hasta el final Y ahora soy del independiente Y por mi equipo lucharé Soy mujer y juego al fútbol Y jamás me rendiré Aquella niña tuvo un sueño Y su sueño se cumplió Juega en el independiente Alcazar Viste de amarillo y su escudo Es un corazón Una, dos y tres A jugar, a luchar y a ganar